Bueno, hola a todos, vamos a empezar. Gracias por venir aquí. La verdad es que me tenéis impresionado con tantísima gente. Yo que le había puesto un título feo y disuasorio para que no me cogieran la charla. Encima que me la cogieron, mirad cuánta gente hay, ¿no? O sea que estáis poniendo la presión muy alta, ¿no? El que quiera, por favor, que lo que haga es el que con su teléfono móvil, lo que haga es el que se conecte con el navegador, con cajud.it y en cajud.it, que es lo que tenéis ahí, metéis ese número y con ese número vamos a hacer un test. Mirad, voy a empezar ya si queréis, que son menos cuarto pasadas, ya somos mucha gente. Lo que os vengo yo a contar hoy, aquí es el que... Yo soy Roberto Canales, el director general de una empresa que se llama Autentia y en Autentia somos una empresa de frikis. Todo el mundo hace labores de campo, yo incluido, y yo estoy ayudando a empresas en lo que sería la transformación digital y la implantación de modelos ágiles. Y estoy yo de campo, es decir, que, como veréis, nosotros llevamos 15 años, somos 65 personas, aunque hacemos mucho ruido y parece que somos más, pero somos poquitos, somos 65 personas, y todo el mundo hacemos, como os decía, labores de campo. El problema que me encuentro yo cuando voy a las organizaciones a enseñar a la gente que cambie, es que nos vamos a encontrar, como os voy a contar aquí, dos perfiles. Obviamente esto es el Codemotion y lo que sucede es el que la mayoría de la gente que hay aquí le gusta su profesión, porque el que no le gusta su profesión no ha venido aquí, ¿estáis de acuerdo? Entonces tenemos un pequeño sesgo cognitivo y es que si nos acostumbramos a trabajar con la gente que le gusta su profesión, por ejemplo en startups o en empresas que molan, se nos olvida que el 50, 60, 80% de la gente que te encuentras en las empresas no le gusta su profesión, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a empresas donde hay mucha gente que está aburrida, que está cansada, que la ha amputado, que no le gusta lo que hace o que simplemente considera el trabajo como lo que tiene que hacer. Entonces, nos vamos a encontrar básicamente tres problemas. Uno, que hay gente que no le gusta su profesión, otro, que hay gente que le gusta demasiado su profesión, desde la perspectiva de que le encanta programar, y luego hay gente que le gusta mucho el poder, que le gusta mucho el mandar, le gusta mucho el dinero y le gusta mucho llevarse los variables a final de mes. Y entonces, si queremos intentar que todos seamos felices, hagamos bien nuestro trabajo y las empresas funcionen bien, veréis que lo más importante es entender la situación, que es lo que os voy a contar aquí, primero los problemas que tenemos los técnicos que nos gustan mucho en nuestra profesión y además que muchas veces no aprendemos lo que es importante aprender. Llevamos muchos años trabajando, pero no sabemos lo que es importante aprender. Luego tenemos el problema también de que la gente de negocio tiene una visión muy particular del mundo y además, si le ha ido bien, convencer a la gente que le ha ido bien en la vida de que tiene que escuchar un mensaje distinto del que él tiene interiorizado es muy complicado. Imaginar, si yo estoy en una empresa grande, gano 100.000 pavos, tengo un chalé unifamiliar, tengo un todoterreno de lujo, tengo un coche mono eléctrico, o un mini o un descapotable y mis dos niños estudian en un colegio privado, ¿creéis que es fácil convencer a esa persona de que está equivocada? ¿No? Entonces, es bastante difícil convencer a un programador, buen programador y que se siente orgulloso de lo que hace, de que a lo mejor lo que está haciendo no es lo mejor que podía hacer y es complicado convencer a un usuario de negocio que le va bien en la vida, que como trabaja no es el mejor modo de trabajar. Entonces, yo he aprendido una cosa en la vida, que para intentar que las organizaciones cambien y que la gente mía, que somos frikis, somos arquitectos, que ayudamos a las empresas a construir software, puedan trabajar bien, yo tengo que cambiar a las áreas de negocio. Y para cambiar a las áreas de negocio y que mis programadores puedan trabajar bien, lo que necesito es el recorrer un camino de cuatro pasos. El primer paso consiste en subir el nivel de energía. Imaginar que vosotros estáis recibiendo esta charla cuando habéis recibido ya un montón, estáis cansados, es viernes, ¿no? ¿En lo que le pasa? La gente muchas veces en sus organizaciones tiene un nivel de energía bajo. Entonces, lo primero que hay que hacer es subir el nivel de energía para que la gente acepte el cambio. La segunda cosa que hay que hacer es bajar el nivel de ego. Y os voy a hacer un pequeño test para demostraros que a lo mejor no sois tan listos como pensáis. ¿De acuerdo? Vamos a ver si sois tan listos como creéis que sois. Con preguntas para niños de primaria. ¿De acuerdo? Lo tercero que hay que hacer, y lo que dice el CEN, es que para poder aprender, lo que hay que hacer es vaciar el vaso. Tú si tú tienes un vaso lleno de té y lo quieres llenar de vino, ¿qué primero hay que hacer? Hay que tirar el té y llenarlo de vino. Hay que vaciar el vaso y enseñar a la gente de que probablemente está equivocada porque los modelos que utilizan no son correctos. Para luego enseñarles. O sea que si queréis generar el cambio en una organización, primero hay que subir la energía, porque hay mucha gente que no le gusta la profesión o porque está cansada. Bajar el ego, porque hay mucha gente que se cree lista y cuando hay mucha gente lista acepta muy poco nuevas ideas. Bajar el nivel de energía, perdón, vaciar el vaso, ¿para qué? Para que quite precondiciones, desprogramarla y luego enseñar nuevas cosas. Y creedme, si no hacemos esto en este orden, no funciona. Bien, por lo tanto, os habéis apuntado 41 personas, yo creo que ahí sois más de 41, ¿no? Pero bueno, entonces, en este test os voy a demostrar que os conectáis y yo lo que voy a hacer es que lo voy a arrancar. Van a aparecer 5 preguntas y las 5 preguntas tienen trampa. ¿De acuerdo? Estáis advertidos, ¿no? Es decir, estáis advertidos que las 5 preguntas tienen trampa, ¿vale? Entonces, las 5 preguntas van a aparecer en pantalla, primero en titulares y luego van a aparecer arriba, veis que las instituciones son sencillas, y van a aparecer 4 respuestas en un color distinto, cada respuesta en un color. En vuestro móvil solo vais a ver el color, por lo tanto, veis en pantalla la pregunta, veis los colores con las respuestas y lo que hacéis es el que pincháis el color en vuestro móvil. Y lo que va a hacer es que va a hacer un ranking de quiénes sois más listos y quiénes sois más tontos. ¿De acuerdo? Entonces, la gracia es contestar rápido y bien, ¿vale? Pero si os fijáis, creéis que somos programables, que somos manipulables. Yo ya os estoy manipulando diciendo que voy a hacer un ranking, os voy a forzar a que contestéis deprisa. Y como contestáis deprisa, no vais a leer bien ni las preguntas ni las respuestas. ¿De acuerdo? Vamos a ver si es verdad o mentira. Aunque estoy advirtiendo, estoy dando muchos datos, ¿no? El que se lo piense mucho lo va a cagar, ¿no? ¿Está de acuerdo? Bien. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a ver. La primera pregunta, ¿no? Por favor, cuando hagáis la pregunta, callaros. Cuando contestéis, callaros. Que si no, no tiene gracia. Vamos a ver. ¿Cuántos animales metió en el arca Moisés? Más de 10.000, entre 1.000 y 10.000, el azul. Entre 100 y 1.000, el naranja. Y menos de 100, el verde. Bueno, el del arca fue Noé. ¿De acuerdo? Moisés no metió ninguno. ¿Estáis de acuerdo? ¿Vale? O se ha avisado que esto tiene trampa. ¿Estáis de acuerdo? El mundo es de los listos, no es de los inteligentes. Venga. Cero es menos de 100, ¿no? Venga. Entonces, la siguiente. O sea, que veis que soy tramposo. Vamos a ver la siguiente. Bueno, Javix va ganando. ¿Cuál es el animal terrestre más pesado? Rojo, ballena. Azul, hipopótamo. Amarillo, elefante asiático. Verde, elefante africano. Bueno, para la suerte. Bueno. Efecto. Bueno, es el elefante africano. Mucha gente pone la ballena. La ballena no es terrestre, es terrícola. ¿Vale? Bien. Vamos a ver si funciona. El siguiente. A ver si no tenemos problemas de red o de... A ver. ¿Qué gasolina es más potente? ¿Os ha echado todos? Ahora va. ¿La de 95 octanos, la de 98 octanos o son iguales de potentes? Bueno, son iguales de potentes. El octanaje de la gasolina lo que dice es la capacidad antiexplosiva. Lo que significa que cuando la gasolina se está comprimiendo en el cilindro, si explota antes de la cuenta, cuando está haciendo fuerza hacia arriba, va hacia abajo. Por lo tanto, si el coche tiene un nivel de compresión muy alto, interesa más la de 98, si no estás pagando de más, ¿de acuerdo? Pero las dos tienen exactamente la misma potencia. Bien, la siguiente pregunta. ¿Vale? Esta es para niños de 12 años. Si con 5 máquinas hago 5 productos en 10 minutos, ¿qué tiempo trato en hacer 10 productos con 10 máquinas? Rojo 20 minutos, azul 10 minutos, naranja 5 minutos y verde 1 minuto. Si con 5 máquinas hago 5 productos en 10 minutos, ¿cuánto tiempo necesito para hacer 10 productos con 10 máquinas? Bien, si con 5 máquinas hago 5 productos en un tiempo, si mantengo la relación de productos y máquinas, ¿qué consigo? El mismo tiempo, ¿no? Bien. Y luego, la última pregunta. ¿Dónde está Mahón? ¿Dónde está Mahón? Rojo fuera de España, azul en Andalucía, naranja en Baleares y verde en Marruecos. Bien, están las Islas Baleares. Bueno, la gracia que tiene esto es el que, imaginad que yo cuando doy cursos, y es cursos a directivos, lo primero que hago es este test, este mismo, ¿eh? Y lo que sucede es el que, normalmente, cuando se puede hacer bien, la gente se ríe porque se equivoca, ¿no? Se da cuenta de que no era Noé, que era Noé, que no era... También se da cuenta de que a lo mejor cosas que entiende que son de sentido común y que tiene interiorizada, equivocarse si un elefante es más grande que un hipopótamo, ¿no? Pues, ¿qué le pasa? Pues, es triste, ¿no? Entonces, la gracia está en el que empiezan a escucharme. ¿Vale? Y es lo que intentaba con vosotros. Y es el que diga, hombre, a lo mejor estoy programado de un modo, me va bien en la vida, creo que soy muy listo y a lo mejor tengo que escuchar. Bien, yo os voy a contar lo que me encuentro habitualmente en las organizaciones. Y disculpadme porque yo soy así, hablo muy categórico, hablo como si tuviera una verdad absoluta, como si todo lo que dijera es correcto, y realmente es porque me expreso así. Pero yo, básicamente, tampoco creo que las cosas sean nunca blancas y negras, son grises. Yo os voy a dar una visión sobre las cosas y luego me diréis después, si estáis de acuerdo o no, con la visión que yo os voy a dar. Nosotros, como os decía, vivimos normalmente de las ineficacias del sistema. Tú puedes vivir de las novedades, yo vivo de lo que funciona mal en el sistema. Y creedme que cuando las cosas funcionan mal se crean oportunidades. Por ejemplo, si ahora mismo hay un nivel de contaminación muy elevado, yo que voy en moto, ¿llego antes o llego después? Llego antes, tengo que sortear menos coches. Además, ¿creéis que la industria de los coches eléctricos se va a impulsar porque hay una contaminación alta? Sí. Y la batería, ¿no? Las baterías eléctricas van a mejorar simplemente por eso. Entonces, siempre que hay un problema, tú puedes vivir de la ineficacia del sistema. Entonces, yo en mi empresa vivo de la ineficacia. Vivo de que muchos programadores no entienden muy bien cuál es su trabajo y que muchas áreas de negocio no entienden ni cuál es su trabajo ni de cómo organizar correctamente a las áreas de tecnología. Entonces, yo tengo una teoría y voy a hacer o cometer un error de proyección y pensar que lo que yo pienso es lo que piensa todo el mundo y lo que me ha pasado a mí en la vida es lo que le pasa a todo el mundo. Eso se llama un error de proyección. Y vamos a ver si algunos estáis de acuerdo conmigo, con lo que digo. Yo pienso que todos tenemos tara, ¿no? Todos estamos taraos. Uno tenemos el ego muy elevado, otro tenemos poco capacidad de aprendizaje, otro somos demasiado tímidos, otro nos cuesta comunicarnos. O sea, todo el mundo tiene tara. Lo que pasa es que cada uno tenemos taras distintas. Los usuarios de negocio tienen unas taras y los usuarios técnicos tenemos otra. Yo tengo un portal que se llama adictosalprebajo.com. Muchos auténticos no lo conoceréis, pero Adictos al Trabajo, ¿le suena a alguien Adictos al Trabajo? ¿Ha entrado alguna vez? Varias veces, ¿no? La gracia está en el que yo construía Adictos al Trabajo por un tema de ego puro. Y es el que cuando yo construía un sistema informático, una aplicación, era programador, era un friki, estaba enamorado de mi trabajo, era adictivo lo que yo tenía con la programación, lo que sucedía es el que a los dos años, al tres años o a los cinco se sustituía y no quedaba ningún legado ni quedaba absolutamente nada de lo que yo hacía. Entonces dije, mira, pues voy a hacer una cosa. A medida que aprenda algo, lo que voy a hacer es que lo voy a intentar capitalizar, voy a escribir un tutorial y lo voy a publicar en algún sitio. Y así, por lo menos, al cabo de los años, va a quedar algo de lo que he hecho, porque si no, no queda nada. O sea que eso, Adictos al Trabajo, fue un ejercicio de ego, creedme, ¿ves? Todos tenemos taras. Y yo me di cuenta de que realmente la relación que tenía con la programación era altamente adictiva. Y vi en un enlace muy interesante que cuando uno tiene una relación adictiva es porque tiene un objeto de deseo, le preocupa algo, tiene comportamientos guiados, falta de control, dependencia. Entonces yo me di cuenta de que realmente lo que me gustaba no era programar. Lo que me gustaba era sentirme listo. Lo que me gustaba era el que me planteaba un reto, lo resolvía endorfinas. Me planteaba un reto, lo resolvía endorfinas. Es más, cuando me planteaba un reto, lo resolvía y se lo enseñaba a alguien y me decía que era listo, generaba más endorfinas. Es más, y cuando luego a quien se lo enseñaba era mi jefe y me pagaba más, eso ya era la hostia. Entonces, la pregunta es si a los que nos gusta mucho la programación resulta que nos gusta mucho programar o nos gustan mucho las endorfinas. ¿Estáis de acuerdo? Es decir, porque a lo mejor tenemos que entender que el problema está ahí. Luego, mira, me di cuenta de que cuando un programador se aburre en una empresa o no le gusta lo que hace, lo que hace es que sustituye ese trabajo por uno muy parecido. Por algo que sea técnicamente complejo y que además genere un producto a corto plazo que pueda enseñar. ¿A cuántos de vosotros os gusta la fotografía? Entonces, uno de los primeros hobbies sustitutivos de programadores frustrados es la fotografía. Veréis qué cantidad de cámaras buenas hay, ¿no? Es verdad. Es la fotografía, es el aeromodelismo, que es también técnicamente complejo, ¿de acuerdo? Y es muy vistoso. Son cosas similares. Entonces, ¿qué le pasa? Yo he ido probando muchas cosas y me he dado cuenta que además tenemos un problema. Y es el que, en este caso la programación, es una adicción pero que jugaba a mi favor, porque por lo menos hacía que ganase un montón de pasos, ¿vale? La gracia que tiene es el que hemos creado un sector un poco chusquero, en el que, básicamente, al que no le gusta programar muchas veces ha alcanzado posiciones de management y se ha encargado de decir que la programación es una commodity y que realmente lo que aporta valor es entender al cliente y no es el programar. La prueba está que cada vez nos llevamos más lejos la programación. Nos la llevamos a una factoría, primero a Teruel y ahora nos la llevamos a la India. Y yo creo que, por lo que apuesta en este caso adictos al trabajo, yo personalmente o autentia, es por justo lo contrario. Nosotros somos unos cabroncetes, ¿no? Porque si yo comparto en edificios al trabajo lo que significa trabajar bien y yo voy a clientes a enseñarte a trabajar bien, ya no pueden trabajar mal. Y si yo enseño a los clientes a trabajar con metodologías ágiles donde los usuarios de negocio están cerca de los buenos profesionales que entregan funcionalidad en ciclos cortos, eso ya no se puede hacer mandándolo a una factoría lejos, porque se pierde la cercanía entre el usuario de negocio y el programador. Por lo tanto, las metodologías ágiles y trabajar con calidad van muy cerca y además nos beneficia un sector donde la gente con 45 o 50 años quiera seguir siendo técnico. Y yo tengo una empresa donde no quiero crecer locamente, la prueba está que llevamos 15 años y somos menos de 70 personas y quiero seguir programando o quiero que mi gente programe. Entonces, lo primero que tenemos que hacer entonces es entender a dar valor a la complejidad. Pero entonces también los técnicos tenemos que aprender a aprender lo importante. Vamos a ver, en este ciclo adictivo que yo os he comentado, ¿qué sería entonces más lógico? Si yo quiero aprender algo, quiero tener la sensación de que aprendo constantemente y quiero enseñarlo, ¿qué es más lógico? ¿Que prosperen más programadores de front o programadores de back? Esto jode, ¿eh? ¿No? A ver, esto jode. Entonces, ¿qué va a haber más programadores de Javascript o va a haber más programadores, ¿no?, de algoritmos inteligentes, ¿no? ¿Por qué? Porque el front lo puedo enseñar a mis amigos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, o yo en este caso lo que he aprendido, lo que trabajo habitualmente, nosotros trabajamos en el mundo Java, todavía hacemos sistemas embebidos o cositas en C++ o extensiones del lenguaje y luego, como trabajamos en dispositivos móviles, pues trabajamos con Objective-C, Swift y cosas similares, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? A la mayoría de los sitios a los que vamos, normalmente empezamos con una auditoría y en la auditoría, cuando trabajamos con ellos, normalmente tenemos que olvidar lo que hemos aprendido los últimos cinco años y cómo pensar como alguien que no tiene ni puta idea ha querido hacer los sistemas, ¿vale? Básicamente, ¿no? Bueno, me estoy pasando de chulo, ¿de acuerdo? Pero es para provocaros un poco, ¿vale? Entonces, no siempre es así, vamos a empresas donde funcionan muy bien y siempre hay gente que sabe mucho, ¿de acuerdo? Pero el que sabe mucho siempre está muy ocupado. Vamos a ver, yo tengo ahora mismo dos hijos y uno es un cabroncete, siempre que le pido algo se escaquea y me lo hace mal. Y yo tengo ahora un hijo que es muy responsable y que todo lo hace bien. Cuando tengo algo muy importante, ¿a quién se lo mando? Al bueno, ¿no? Pues el bueno siempre está jodido, ¿vale? Entonces, cuando yo voy a una empresa y me llama el responsable de la arquitectura, me llama el que quiera aprender para que empecemos a trabajar, me llama el responsable de la arquitectura, el de metodología, porque está jodido. Porque es que el día a día y todos los fuegos que hay, lo que hacen es el que le impiden que avance. Y ya está hasta los cojones de estudiar en casa. Entonces, lo que hace es que nos llama para que se incorpore gente que sepa cómo trabajar de otro modo y le ayude sin que tenga que hacer un esfuerzo personal constante, ¿vale? Porque el bueno siempre está jodido. Entonces, la historia está, entonces, en el que yo os invito a que en vez de estar atento a un último framework javascript que ha salido, a lo mejor lo que tenemos que hacer es centrarnos en aprender las cosas en profundidad y aprender las bases. Por ejemplo, para hacer buenos sistemas, yo que trabajo en java y esto en el lenguaje que trabajéis sería equivalente, pues hombre, hay unas novedades en java, por ejemplo, de java 8, de java 9, están los strings, la programación funcional, ¿no? Las anotaciones, la programación orientada a aspecto, inyectar aspectos dentro de clases. Nosotros, por ejemplo, siempre que trabajamos con los clientes, luego veréis que os voy a poner otra herramienta, lo que hacemos es el que correlacionamos todos los logs de negocio con todos los logs técnicos en un solo stream, con lo que se llama la suite de BLK, ELK, y lo hacemos simplemente inyectando un comportamiento, un aspecto a toda la aplicación, ¿vale? Entonces, si conoces un poquito las anotaciones, la programación orientada a aspecto y tienes interés en que tus sistemas funcionen bien, es un buen modo de hacerlo. Entonces, ¿normalmente estas técnicas las conoce la gente? Pues poca, ¿vale? Siempre los buenos, y claro, me diréis, muchos de los que estéis aquí, coño, que sois los buenos, ¿no? Pero es que cuando vamos a los sitios no hay tantos buenos. Luego hay cosas que son de los 80 o de los 90 que son fundamentales y que la gente conoce muy vagamente, como por ejemplo son los patrones de diseño, pero es que hay muchos patrones de diseño, están los patrones de Ganofor, ¿no? A ver quién me dice para qué vale el patrón Memento, ¿de acuerdo? Porque el Factory lo conocemos todos, ¿vale? Ahora el Memento para qué vale, o LightWage, ¿no? Están luego los patrones fundamentales de Java en lo que yo trabajo. Luego están los patrones de Gras, los patrones de asignación de responsabilidades generales. Y luego, por ejemplo, están los antipatrones. Entonces, ¿qué es más interesante? Aprender el último framework JavaScript o aprender en profundidad cómo diseñar o incluso entender cómo está construido el propio lenguaje. También hay un libro que es maravilloso y que además cuando vosotros vayáis a vuestro IDE favorito y le des en una clase en un método al botón derecho, lo que sucede es que te aparece un menú que son normalmente los patrones de refactorización, ¿de acuerdo? Eso vamos a los sitios y casi nadie conoce los patrones de refactorización. Cuando construyes programas complejos o arquitecturas complejas en organizaciones, un banco, una telco, es muy posible que incluso no trabajemos con las tecnologías habituales y no trabajemos con los freincos habituales, como Spring o como cosas similares, sino que queramos que los sistemas sean asíncronos y que además pueden autoescalar automáticamente. Entonces, para eso hace falta, y ahí hay una cosa que os he puesto, el manifesto reactivo, ¿no? Lo que se llama la programación reactiva, como reactor o como AK. Entonces, tú puedes hacer que los sistemas funcionen mucho mejor programándolos de un modo no tan tradicional. También, obviamente, ahora está de moda el Mobile First, por lo tanto, lo que sucede es el que estaría muy bien saber algunos frameworks, como puede ser Angular, como puede ser Ionic, ¿no? O incluso, pues, otros frameworks como Spring, Spring Boot o cosas similares. Véis que estoy centrándome en lo que conozco en las tecnologías Java, ¿vale? Pero me daría igual en cualquier entorno en el que estuviéramos. ¿Qué es lo que pasa? Trabajar sin trabajar con calidad, pues es una tontería, ¿de acuerdo? Entonces, lo lógico es el que nosotros tengamos repositorios distribuidos de código, trabajamos con integración continua, y cuando trabajamos con integración continua, integremos la calidad dentro del proceso, con métricas, como puede pasar con Sonar, ¿no? Y tengamos todas las dependencias con elementos como Maben y cosas similares. ¿Qué es lo que sucede? Que hay mucha gente que dice, no, es que yo trabajo con integración continua. Vamos a ver, si trabajar con integración continua es sencillo, ¿de acuerdo? Imaginar, lo que puedes hacer es generar mierda continuamente, ¿vale? Vamos a ver. La gracia está en el que vosotros imaginar que tenéis un dispositivo móvil, ¿no? Bueno, vuestros móviles tienen aplicaciones que se actualizan, pues, ¿cuánto? Una vez a la semana, cada día, cada semana. Entonces, la gracia no es construir software. La gracia es que cuando pongas en producción software, lo que funcionaba siga funcionando. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, el único modo de conseguir que lo que funcionaba siga funcionando es que se pruebe automáticamente. Entonces, los equipos tienen que aprender a trabajar con lo que se llama TDD, Test Drive Development. Y ahí tenéis un libro maravilloso y gratuito de Carlos Bleck, que explica al que no lo haga cómo se hace. Trabajar con integración continua sin trabajar con TDD vale para poco. Y, además, hay otro concepto que se denomina BDD, Behavioral Live Development, lo que significa que nosotros podemos trabajar en base a juegos de pruebas, que los programadores trabajen orientado a pruebas. Y, es más, y luego con herramientas tipo Selenium y demás, automatizar las pruebas, por lo menos las de regresión. Por lo tanto, integración continua sin prueba continua, ¿no? Es la full de Estambul, ¿vale? Bueno, cuando hacemos los sistemas, yo, por ejemplo, cuando llega cualquier persona en Autente a unos días, le digo que pare lo que está haciendo y aprenda a manejar un software que se llama AppDynamics. AppDynamics es una herramienta de profiling que lo que hace es que te dice cómo funciona tu aplicación antes que se la instales a nadie. Y te dice dónde están las pérdidas de tiempo, dónde se te pierden variables, dónde se te pierde memoria y las consultas que haces mal. Entonces, estaría bien aprender a saber cómo funcionan tus aplicaciones. O cuando vamos a hacer auditorías a clientes, lo primero que hacemos es usar esta herramienta para ver dónde está la mierda, ¿de acuerdo? Es gratuita, o por lo menos los primeros 20 minutos, y te permite monitorizar y encontrar muchos fallos. Y, como os decía, en los equipos más avanzados, lo que les ayudamos es a implantar la suite de LK. Ves que todo es gratuito y todo está al alcance de todo el mundo. De hecho, tenemos decenas de tutoriales gratuitos y añadidos al trabajo, ¿vale? Entonces, la gracia está en el que con la suite de Elasticsearch, BLK, tú puedes unificar logs de máquinas, logs de errores de aplicaciones y logs de negocio y ver todos los logs pinchando en un clic. Por lo tanto, ya no tienes que hacer el tails en logs, ¿no? ¿Qué le pasa? Cuando tú desarrollas y al mismo tiempo das soporte a producción, no veas lo bien que vives con esto. Porque, claro, al final llaman a las de sistemas, el sistema no lo sabe resolver, te llaman a ti, quieres el desarrollo, a las 3 de la mañana. Pues, como ya estamos hartos de que nos pase eso, hemos hecho herramientas para que no nos pase eso, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Ahora mismo, pues, aparte de hacer una integración continua, hay que hacer un despliegue continuo. Y, por lo lógico, es componente crear contenedores y crear en cada punto un contenedor. Para eso está Docker. Y, claro, estas cosas, lo bueno que tiene es que las autodespleguemos y que el sistema se autobalancee y genere nuevas instancias y se instale solo. Porque si yo tengo la capacidad de instalar solo el entorno de preproducción y el entorno de producción, la verdad es que va a haber poco fallo humano. Entonces, para eso están las suites como Kubernetes o como Hasicorp, ¿no? Hasicorp, ¿no? Pues que tenéis ahí unas herramientas como Backrun, Packet, ¿no? Vault, junto a Ansible y cosas similares, te permiten provisionar una máquina, definirla correctamente, instalar el software base, desplegar ese software, incluso hacer que los contenedores se autodesplieguen, ¿de acuerdo? Bien, como veis, aparte de todo esto, cuando trabajo puedo trabajar con las bases de datos tradicionales o puedo trabajar con las bases de datos Big Data, ¿de acuerdo? Bien, como veis, esto es un entorno complejo. Bien, entonces, ¿hay alguien que se atreva a decir que construir software es una commodity y es sencillo? Yo cuando escucho eso a un, sobre todo ingeniero informático, yo soy teleco, ¿eh? A un ingeniero informático que ya es gerente, el ojo me visquea, ¿no? Es decir, me visquea en serio, ¿no? Diciendo que es una commodity, que es fácil construir software, difícil de cojones, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, o parece que hay pocas cosas, hay muchas cosas. Bien, entonces, como veis, el tema está en el que si yo soy un arquitecto o un desarrollador que me encanta mi profesión, es muy posible que me pierda, porque quiere estar en la última o porque yo ahora mismo, imaginar que os he enseñado estas cosas, algunas no las conocéis y estéis deseando ya ir a mi sitio, ¿no? Para probarlo, para ver lo que es o para ponerlo en marcha en vuestras instalaciones. Y entonces, aquí es donde empieza un poquito la charla de verdad, ¿de acuerdo? Y es el que, como los programadores, que nos gusta mucho en nuestra profesión, tenemos TARA, lo que tenemos que aprender es a ver cómo aportamos valor, porque si no, al final, siempre acabamos andando los mismos. Y esto son los 12 principios del manifiesto ágil, ¿de acuerdo? Y te dice que nosotros tenemos que satisfacer al cliente con una entrega temprana, aceptar que los requisitos cambien, entregar software frecuentemente, desarrollar, ¿lo veis, no? Entonces, con un comportamiento altamente adictivo y altamente compulsivo, os he puesto en negro los que creo que no vamos a hacer. Obviamente, si yo tengo una orgía tecnológica, ¿voy a estar motivado? Sí, ¿no? Está en verde. Y voy a, probablemente, si me gusta mucho mi profesión, atender continuamente a la excedencia técnica también. Pero ¿es posible que se nos olviden algunos otros elementos importantes? Sí, ¿no? Entonces, lo que sucede es que a medida que vayamos avanzando como profesionales, tendremos que preocuparnos de los 12 principios del manifiesto ágil, ¿vale? Bueno, la gracia es que ahora vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir al otro extremo, nos vamos a hablar con los usuarios de negocio. Yo soy friki, pero cada vez me llaman más los usuarios de negocio, los directivos, para decirme, mira, Roberto, yo soy el responsable de tecnología, soy un CEO, y un día, esto fue muy significativo, me llevó un CEO de una empresa libre que se me dice, comiendo los dos solos, dice, Roberto, me van a echar a la puta calle, ¿no? Y dice, mira, se han incorporado gente nueva a los departamentos de transformación digital y lo que me piden es, primero, que no seamos los de tecnología los que siempre pongamos pegas y digamos que esto no se puede hacer. Es decir, lo que me están diciendo es que nosotros somos los que conocemos las aplicaciones móviles, los que estamos más cerca de tecnología, los que conocemos los datos, y que por qué no les proponemos ideas de Big Data, de Internet de las cosas, es decir, que no seamos simplemente los problemólogos, sino que lo que quieren de nosotros es que les ayudemos a definir ideas de cómo aprovechar lo que ya tenemos. Ese cambio es bastante importante. Luego también, el salir a producción pronto, es decir, estamos viendo el método Lean Startup, estamos incluso montando incubadoras de empresas, y las startups trabajan de otro modo, y negocio me demanda ahora que en vez de salir de aquí a 17 meses, salga de aquí a 5 meses. También me están diciendo que empecemos más proyectos en paralelo. Hasta ahora, tecnología tenía una capacidad de hacer proyectos, y cuando tecnología dice que no, llamo a la consultora grande de turno, que siempre dice que sí, ¿no? Y lo que hace es el que luego te lo hace como te lo haga, ¿no? Y después lo que sucede es el que, pues, te lo tienes que comer, ¿vale? Entonces, lo que quieren es el que la calidad esté integrada en el proceso, por tanto, ese modelo ya no me vale, y lo que necesito es que los proyectos sean de futuro, hacer proyectos más rápido, hacer más proyectos a la vez e integrar la calidad. Bien, entonces, contratan a una consultora estratégica normalmente que les habla de las metodologías ágiles, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Y las metodologías ágiles te dicen, toda la gente tiene que trabajar junto, comunicación cara a cara, el product owner junto con el equipo, ¿no? Y yo a todos los sitios donde voy, que estamos en grandes empresas y administraciones públicas, se parece como un higo o una castaña a todo eso. Es decir, el responsable de negocio, el product owner, no se quiere acercar a los desarrolladores ni de coña, ¿de acuerdo? Quieren estar todos juntitos en una sala cerca de la dirección. Entonces, normalmente en las organizaciones hay una área intermedia, que no sé si es la oficina de proyecto, la oficina funcional, los business analysts o algo similar, ¿no? Que lo que hacen es que son los que interpretan lo que el usuario de negocio quiere, hablan con él con reuniones de vez en cuando, y luego tiene un equipo técnico que normalmente no es ni suyo, que es de una empresa subcontratada. Y entonces quieren ser ágiles, ¿de acuerdo? Y entonces vas a un curso de Scrum, o yo fui al de uno de los creadores, ¿no? Y te dice, no, hay que hacer Scrum de libro. Y yo digo, sí, los cojones, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo haces Scrum de libro con esto que tienes aquí? ¿De acuerdo? Es decir, es que esto no se puede hacer. Entonces, lo que sucede es que entonces hay que echarle maña al tema. Y la gracia está en el que uno tiene que entender que es un product owner. Tú te vas ahora mismo a una empresa eléctrica y de repente el product owner es alguien que le dan su variable, tiene un sueldo fijo alto y un variable todavía más alto. Entonces, a él le dices ahora mismo que ese es product owner y que tiene que dedicarse solo a un proyecto. Y que además tiene ya un montón de proyectos que es por lo que le va el variable. ¿Tú crees que hace mucho caso a ese proyecto? Ni puto caso, ¿no? Entonces, la gracia está en el que tiene unos objetivos de quiero conseguir mil clientes más, quiero no perder 500 y quiero, pues además, ¿el qué? Hacer 10 contratos o vender algo nuevo. Entonces, tenemos unos desajustes. ¿Vale? Es decir, las cosas no se hacen bien. Se empieza a implantar modelos ágiles y lo que se hace es el que se confunden proyectos estratégicos y no se intenta hacer de golpe en todos sitios. Hay poca sensibilidad o complejidad técnica. Hemos dicho que ven la tecnología como un commodity porque además los técnicos se han ido elevando y se han ido retirando de ella. Es difícil concretar porque estamos hablando de que los proyectos de innovación son nuevos. Hay un interés poco homogéneo en aprender. Hay mucha gente que yo la voy a enseñar pero no quiere aprender. Veréis que cuando yo doy un curso a alguien que no quiere aprender es difícil de cojones enseñarle, ¿no? Y se busca obtener más por menos. Es decir, se hacen concursos donde a la consultora que me ofrece más personal o más funcionalidad por menos dinero se lo dan. Entonces, tenemos un problema y aparte de los propios reinos de taifas que nos encontramos. Entonces, si os fijáis, la perspectiva de negocio respecto a los 12 principios ágiles es el que, sí, sí, quiero que me satisfagas, ¿no? Entregándome las cosas pronto, ¿de acuerdo? Quiero también que cambiarte los requisitos si me hace falta sin que me cobren más, ¿de acuerdo? Eso es el entendimiento que tiene del manifiesto ágil, ¿vale? Y entonces, y lo que está en negro pues ya me lo cuento, ¿vale? Luego voy a dejar las transparencias para que las tengáis pero os hacéis una idea. ¿Qué es lo que pasa? Entonces nosotros decimos, mirad, marjetes. Lo que tenemos que hacer es primero entender la diferencia que hay entre proyectos ágiles y proyectos no ágiles. Y con un dibujito lo que hacemos es que le decimos, mira, lo que sucede es el que en un proyecto waterfall, por ejemplo, a 8 o 10 meses, si tú defines algo muy grande y lo que haces es que pones todos los etcéteras que se te ocurren y se lo das a que te lo haga el que te da más por menos, ese que te da más por menos te traerá gente menos cualificada que te hará las cosas peor probablemente o que no sepa tanto de tecnología. Y además cuando te lo entrega dentro de 8 meses y no hay una relación personal entre lo que es el usuario de negocio y el usuario técnico, lo que va a suceder casi seguro es el que cuando los técnicos empiecen van a tener tiempo para hacer una orgía tecnológica por el camino, ¿vale? Porque yo soy un técnico de una factoría remota y yo lo que quiero es aprender. A mí tu negocio me importa un huevo, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Estoy exagerando un poco, ¿vale? Es decir, la gracia está en el que la historia es el que me vas a entregar funcionalidad y nos vamos a dar cuenta de verdad de todo lo que no hemos hecho cuando el usuario de verdad lo vea. Es decir, las pruebas reales de usuario se producen al final. ¿Qué es lo que sucede? Las metodologías ágiles son relativamente sencillas. Vamos a definir el proyecto de un modo distinto con lo que se llaman historias de usuario. Vamos a priorizarlas, vamos a podarlas y vamos a intentar hacerlas más pequeñas. No vamos a intentar conseguir más, vamos a hacer el proyecto más pequeño y vamos a enfocar a que todo el mundo sepa lo que hay que hacer. Y vamos a crear equipos buenos cercanos al negocio donde lo que vamos a hacer es entregar funcionalidad cada ciclo cortito al principio de tres semanas y con eso, para entregar software cada tres semanas, con pecarios no lo puedo hacer. Necesito gente competente que entienda lo que queremos hacer, que entienda la tecnología y que además hable periódicamente con negocio porque si yo hago algo pequeñito, se lo enseña el negocio y el negocio me dice que no le gusta, se lo corrijo. Entonces, lo que acabamos de conseguir implantando métodos ágiles es que tecnología y negocio hablen más. Por lo tanto, es más fácil entender lo que negocio quiere y también es más fácil que los flikis técnicos no los perdamos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo tanto espacio para meter el último framework que he leído por internet, ¿qué es lo que pasa? Pues es relativamente fácil que me centre en la funcionalidad. Las metodologías ágiles empujan a que nos centremos más en la funcionalidad que en la tecnología. Entonces, para que las organizaciones cambien, yo necesito algún caballo de Troya, yo necesito algún modo, ¿no?, el que me permitan estar por allí y enseñarles de qué va todo esto, los principios y valores del agilismo y el contar tanto a la parte técnica que no le gusta, como a la que le gusta demasiado, como a la parte de negocio cómo hacer para que esto funcione. Entonces, lo que se nos ha ocurrido es que independientemente de que las organizaciones definan los proyectos de un modo o de otro, porque hay organizaciones que están con el design thinking, ¿de acuerdo?, o que hacen pliegos, que son administraciones públicas, y que tienen un hito que es el documento. Y luego esto se saca, se comercia, o se hace internamiento, se saca negocio y se hace agile o no se hace agile. Pues nos hemos dado cuenta que un modo muy bueno de que vayamos generando el cambio en la organización y vayamos haciendo que cada uno haga lo que tiene que hacer, es diciendo que independientemente de cómo definas el proyecto, lo hagas, lo formalices con historias de usuario. Y con las historias de usuario lo que hemos inventado es un mecanismo de 10 pasos para que nadie se pierda. De tal modo que yo defino un proyecto, como sea, lo formalizo con historias de usuario y luego lo ejecuto como sea. Pero ya voy consiguiendo que la organización vaya aprendiendo todas las prácticas. Y si conseguimos que uno o dos proyectos empiecen a ejecutarse ágilmente, empezamos a desengrasar la parte de negocio y a desengrasar la parte técnica. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues hemos inventado, que es lo que se llama la charla, oficinas de historia de usuario, otros memes instrumentales, y hemos inventado dos memes. El de oficina de historia de usuario consiste en algo muy sencillo. Gracias. Y si lo tienes que hacer tú, te convienzas en su secretario. Pero poco a poco ya conseguimos que no piensen en requisitos, no piensen en etcétera, sino piensen en historias. De ese modo que lo que hacemos es el que empezamos a juntar a los usuarios de negocio con los equipos de desarrolladores y con esta figura de la gente de la oficina de historias de usuario, y inicialmente usamos una cosa que se llama el sujari. Y es el que yo soy jefista. Yo llego a una organización y digo, mira, no piensen mucho. ¿Vale? Hacer lo que yo digo. En las artes marciales se utiliza el sujari. El su es, mira, como en Cartequín, dar cera, pulir cera. ¿No? Tú empiezas dando cera y puliendo cera. Cuando lleve ya un tiempo y hayas cogido memoria muscular, ya verás que esto vale para parar puñetazos. Y cuando ya te haya enseñado varios movimientos y tengas práctica, ya no me hagas caso. Ya como mucho tenemos que ver juntos cuál es la mejor opción, porque ya sabrás tú tanto como yo. Entonces, siempre que queráis implantar el cambio en cualquier sitio hay que seguir el sujari. Siempre que quieras a tu hijo adolescente dar la libertad, tienes que seguir el sujari. ¿No? Es decir, o tú a un chaval de 14 años le vas a dar la libertad desde el primer día. Autoorganízate. ¿No? Descubre el camino. ¿No? Equivócate, si lo cojones. ¿No? Le das un ámbito de actuación pequeño y a medida que te va demostrando que es sensato y que es razonable, le das dando un ámbito de actuación un poquito más grande. Entonces, nosotros hacemos la implementación del agile un poquito distinto que los demás. ¿De acuerdo? Siguiendo el sujari. De tal modo que el método concreto que tenemos para definir los proyectos está definido en nueve pasos. Lo primero es, define el objetivo del proyecto y los KPIs. Segundo, pinta un mapa de procesos. Es decir, simplemente, yo estoy con empresas que llevan semanas definiendo con design thinking o definiendo pliegos y cuando les digo, oye, píntame el proceso, salen a hostias. Llevan seis semanas hablando de un proyecto y cuando les digo que me lo cuenten, que yo lo voy pintando, salen a hostias, en serio. Que eso no es así, que eso no lo has entendido bien. Entonces, lo que hago yo es que pinto un diagrama de procesos, lo que hago es el que lo escribo, lo que hay, y a partir de ese momento ya tenemos una fotografía de lo que estamos hablando. Además, fijaros una cosa. ¿Dónde te fuiste tú de vacaciones hace cinco años? ¿Cinco años? A Mallorca. A Mallorca, bien. ¿Y tú? Ni me acuerdo. Vale, pero ahora imagínate que te doy una foto tuya de hace cinco años y te pregunto que quién la hizo. ¿Eres capaz de decirme si es el que falta en la foto o si es alguien de fuera el que hizo la foto? Fijaros que no es que no tengamos memoria, es que no tenemos índices de la base de datos para recuperarlo. Y cuando yo lo que hago es el que cojo a un equipo que ha hablado de muchas cosas y pinto un diagrama de procesos, lo que consigo es que tengan una foto en su memoria de cómo es lo que vamos a hacer. Cuando hemos hecho el diagrama de procesos, lo que hacemos es el que hacemos un User History Mapping. Cuando hacemos un User History Mapping, les obligamos a podar un tercio de las historias y tú le dices, hay que podar un tercio. Y se lo creen, ¿no? Entonces, la gracia está en el que quitan funcionalidad. Luego priorizamos y luego documentamos. De tal modo que siguiendo el SUHARI, cuando acaban de trabajar con esa oficina de historias de usuario, lo que sucede es el que tenemos un documento descrito a partir del cual ellos pueden trabajar. Y usamos plantillas. Una plantilla, por ejemplo, para definir el objetivo. Una plantilla, esto es un programa que se llama Carboard, donde vamos definiendo las historias. Les vamos enseñando cómo ir podando. Les vamos diciendo que definan una prioridad única. Les damos diciendo que utilizan la estimación por tallas. S, M, L, X, L o 1, 2, 3, 5, 7, 5, 8. Y luego hacemos una cosa muy chorra. Y es el que, cuando nosotros hacemos un proyecto y definimos, como veis, el producto mínimo viable, la primera fase, por tallas, pintamos un dibujito muy sencillo, que es este. Y le decimos, oye, ya tenemos las historias por talla. Y te las pongo todo en prioridad baja. Ahora haz una cosa, súbelas. En prioridad alta y media. No te esfuerces mucho al Product Owner. Coge todas las historias definidas por tamaño. Y lo que haces es el que las pones, más altas o más bajas. Y a mí me da igual la estimación, porque la estimación es una estimación. Pero a mí lo que me importa es descubrir aquello que tiene un alto coste y tiene un bajo valor. O tiene un alto valor y tiene un bajo coste. Lo que tiene un alto coste y un bajo valor, lo que hago es el que lo descompongo en más historias. Y lo que tiene un alto valor y bajo coste, lo repriorizo. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado, como veis, es el que lo que hacemos con el SUHARI es instrumentalizar y conseguir que haya un primer documento, por lo menos, que se parece a algo allá. Que luego se podrá ejecutar priorizadamente por equipos altamente especializados. Y lo último que os voy a contar, y que necesito que hagáis una cosa, y es el que os he dejado aquí unas fichas. Vale. Quiero que hagáis una cosa, y es el que. Vamos a hacer un ejercicio, muy sencillo. Las fichas que os he dejado son cinco, ¿no? Y entonces, lo que vais a hacer es el que este primer bloque de mesas, esta primera parte de la sala, va a coger una ficha, vais a empezar por la izquierda, una ficha. Vais a coger una ficha y la vais a girar y se la pasáis al compañero. ¿De acuerdo? O sea, que él coge una ficha, la gira y se la pasa al compañero. Coge otra ficha, la gira y se la pasa al compañero. El compañero cuando la recibe, ¿no? Lo que hace es que se la pasa al siguiente, o se la tiras. Y los que estáis en la segunda parte también tenéis fichas, ¿no? Pero lo que quiero es que lo hagáis al revés. Lo que hagáis es que cojáis una ficha y la giréis. Una segunda ficha la giréis, una tercera ficha la giréis, una cuarta y una quinta. Y cuando hayáis girado las cinco, se la pasáis al compañero. ¿De acuerdo? O sea, que toda esta parte empezáis por la izquierda y lo que hacéis es que pasáis una a una. Y vosotros lo que hacéis es que cada persona las giráis todas y las pasáis. ¿Cuál creéis que va a tardar antes? ¿Que lo va a hacer antes? Venga, vamos a ver cuánto se tarda. Venga, tenemos quince segundos para hacerlo. ¿A la de tres? A ver, los que estáis aquí, en este lado, hacéis uno a uno y a los que estáis aquí en bloque. Una, dos y tres. Venga. A ver, parad. Aquí ya han terminado. ¿Allí cómo vais? Vale, bien. Entonces, lo que hemos hecho nosotros también es crear un segundo meme y ya acabó. Y es que hemos prostituido Scrum. ¿De acuerdo? Y hemos metido una práctica más en Scrum para putear a los programadores. ¿De acuerdo? Fijaros. A mí el objetivo es que los programadores aprendan el valor del negocio y además no solo se centren solo en programar. Entonces, cuando un programador está trabajando en los proyectos, coge una historia y lo que hace es que va haciendo historias y tareas por prioridad. Hemos creado un segundo meme que se llama la guía de demostración. Y cada vez que un programador dice que ha completado una historia, tiene que enseñársela a otro programador y además tiene que capturar todas las pantallas. De tal modo que cuando acabamos una historia, tenemos un sprint de 15 días y un programador acaba de programar. ¿Conocéis a algún programador que le guste probar? Pues se jode, ¿no? Y luego se lo da a un compañero para que lo pruebe. ¿Le gusta a un programador probarlo de su compañero? Pues también se jode, ¿no? Y la gracia de eso es el que entonces todos los programadores van fijándose un poco más en cómo se prueba algo y el compañero va cogiendo un poquito de conocimiento funcional de lo que hace el otro. Entonces, si esa guía que llamamos guía de demostración se la pasamos el segundo día, quinto día, octavo día al Product Owner, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puede el Product Owner probar esa historia simplemente siguiendo la guía? Entro en este enlace, meto este campo, hago esto, ¿no? Y decirme si le gusta o no le gusta. Por lo tanto, esa guía también se la puedo pasar al departamento de pruebas para que automatice las pruebas. De tal modo que yo ya no espero al final del sprint para entregar flujo. Y como habéis visto vosotros, ¿cómo ha funcionado más rápido? ¿Moviendo una a una las fichas o entregándolas en bloque en cada conjunto del sprint? ¿Cómo? Una a una, ¿verdad? Pues simplemente con dos memes instrumentales. Uno que es la oficina de historias de usuario. Y otro segundo que es haciendo que a mitad de proceso los programadores prueben lo que ha hecho tu compañero y construyan una guía. Hemos conseguido que el flujo de trabajo sea mucho más razonable. Y gracias a esto, que es la última transparencia, obviamente hemos conseguido que entreguemos antes, aceptemos, como es el modelo Agile, que los requisitos funcionen o se acepten antes, aunque hay ciertas cosas que tenemos que seguir trabajando. Como he sido muy jefista y he empezado muy jefista, y he impuesto a los programadores que se jodan, ¿creéis que están muy contentos? ¿No? Entonces, ¿qué le pasa? Cuando luego seguimos con ellos, ya, y han cogido el SU y el HAB, lo que hacemos es que les dejamos espacio, contamos los principios y los valores ágiles, y hacemos que la organización vaya donde tiene que ir. Pero habiendo presentado resultados, y habiendo hecho que el que nos ha contratado, consiga un quit-win, y sea capaz de, ¿qué? De coger relevancia en la organización para que podamos poner en marcha el modelo. Por lo tanto, a lo mejor no están muy motivados, y a lo mejor tengo que tener cuidado, ¿por qué? Porque si yo pongo un modelo Agile desde el principio, posiblemente la gente quiera los resultados, y quiera que la velocidad sea muy estable desde el principio, y también es muy posible que me cargue la mejora continua tecnológica. Porque si yo me centro demasiado en las historias y poco en la tecnología, si antes a lo mejor nos pasábamos de tecnólogos, ahora nos quedamos cortos. Por lo tanto, lo que os estoy enseñando es un estado de cómo a través de memes empezar. Aunque obviamente arreglas unas cosas, pero siempre que arreglas alguna, fastidias otra. ¿Vale? Bueno, y esto es todo lo que os quería contar. ¿Vale? Bueno, preguntas. ¿Qué relación hay entre la oficina de historias y los programadores? Vamos a ver. Yo tengo normalmente una organización, y os estoy hablando, vamos a ver, si tú vas a una startup que ya funciona bien, o ya funciona bien desde el principio, ¿no? O vas a una empresa que seguís el nuevo modelo que explica Jerónimo Palacios, como por ejemplo que se llama Scram Studio, Scram Studio lo que te propone es el que, en una organización grande, crees una nueva área que ya funcione bien. Ya está. Coña, ahí no hay problema. Pero en una organización tradicional están los jefes, por un lado. ¿De acuerdo? Los mandos intermedios que hacen una labor funcional, o business analyst, o analistas funcionales, por otro. Los desarrolladores, que muchos no son ni de la misma empresa, por otro. Y muchas veces, como no somos hábiles reduciendo la información y reportando, se monta una oficina de proyecto, ¿de acuerdo? Que muchas veces lo único que hace es recopilar información, abstraerla y contársela a los jefes. ¿Sí o no? Entonces, la historia está en el que la oficina de historia de usuario, para mi gusto, es algo que podía depender, por ejemplo, de la oficina de proyecto. ¿Para qué? Para que en vez de ser un elemento únicamente que hace MapReduce, y que lo que hace es que da información, se convierta en un órgano de mentoring, para conseguir que la organización empiece a cambiar. Entonces, ¿qué relación tiene con los programadores? Inicialmente, es el mentor de los product owners y puede hacer la función de co-ach-agile intentando que los equipos implanten prácticas agiles. Depende de la habilidad, el conocimiento y las tablas que tenga. ¿De acuerdo? Si te fijas, ¿esa función la podía hacer un Scrum Master? Sí, podía. ¿De acuerdo? Todo depende de la organización que haya. Pero, en principio, fíjate que en las organizaciones ya está apodado los que piensan y los que hacen. Lo que estoy buscando, o lo que os estoy proponiendo, es cómo, en sitios donde es complicado ejecutar el cambio, tener memes que son sencillos de transmitir. Mirad, esto es un meme. Imaginar, yo no soy, digamos, muy practicante, pero llego a una iglesia y toda mi familia y mis amigos es antiguo. ¿Qué hago yo? Hostia, me es antiguo, ¿no? O vamos a ver, ¿en qué consiste irse de despedida de soltero? ¿Vale? Eso es un meme. Un meme es algo sencillo, es el que nos vamos los colegas de farra, ¿no? Y las chicas por otro lado. Nos tiramos por la noche de cachondeo y luego nos juntamos como mucho, ¿no? ¿Veis que una palabra sencilla, irnos de despedida de soltero, significa casi lo mismo para todo el mundo? Pues si tú vas a una organización y le das un concepto que sea fácil de comprar y que tenga presupuesto, como por ejemplo es la oficina de historias de usuario, es fácil de comprar y es fácil de decirle cuáles son sus responsabilidades. Irse con el equipo de proyecto, seguir los diez pasos, rellenar el gira, el confluence y definir unas historias priorizadas podando lo que no es importante, obteniendo un producto mínimo viable. Es un meme fácil de comprar. Y si yo tengo un conjunto de equipos y quiero que esos equipos trabajen de un modo más eficiente y que no tenga tantos nichos o la gente tan centrada puramente en la tecnología, el otro meme, que es el de la guía de demostración, hace que los programadores asuman un poquito de responsabilidad, ¿de acuerdo? De probar y hacen además que el flujo mejore, porque el objetivo de un modelo ágil es que el flujo de entrega de valor mejore. Si conseguimos que tengamos elementos que el usuario de negocio me pueda validar o elementos que las áreas de pruebas me pueden automatizar, el flujo mejora. Muchas veces me dicen los programadores, es que eso tardo más en hacerte el documento que en hacerte el programa. Coño, pero os acabo de enseñar que yo lo que busco no es el que tú tardes más o menos, sino que el flujo sea más corto, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias, estoy por aquí. Oye, una cosa, una última cosa nada más. Por favor, los que tengáis las fichas, repartidla con los demás.